Abata Jalil infarta con cada una de sus sensuales fotografías en redes, mismas que encienden a sus más de un millón de seguidores en Instagram, red social donde hoy compartió una galería en la que se le puede ver más de lo debido. La publicación fue hecha la mañana de este jueves. En la foto Tabata sale luciendo el mismo atuendo con el que se presentó en el mañanero. El outfit de la conductora de Benga La Alegría estuvo compuesto por botines rojos y un vestido suelto de color gris, mismo que le jugó una mala pasada al mostrar gran parte de sus piernas. La galería está compuesta por tres sensuales instantáneas, en cada una de ellas la modelo de 1,56 sale posando de distinta formal. La segunda imagen es la más reveladora, pues, gracias a que Jalil alzó el brazo, su vestido subió más y esto permitió que los seguidores pudieran gozar más del ángulo. En la foto Tabata adjuntó el siguiente mensaje. Entrena tu corazón manténlo limpio y puro, nútrelo con dulzura, respeto y confianza gracias por estar, los quiero. El trío de imágenes tuvo gran éxito pues miles de internautas se reunieron para halagar a la joven y más de 70.000 colocaron el clásico Mi gusta a la foto. Estos fueron algunos de los mensajes que Tabata recibió, mi vida se me va en un suspiro cuando te veo. Estoy locamente enamorado de tus torneadas y acariciables piernas. Por fortuna para Tabata son más los fans que le dedican un halago respetuoso que aquellos que muestran su falta de pudor ante la guapa conductora. Con información de Instagram, arroba Tabata Jalil, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.